Hola, bienvenidos a Capitalemprendedor.com Hoy vamos a hablar de las 3 disciplinas de la correcta ejecución La gente me dice, oye, tengo una super idea Ya los inversionistas me dieron dinero Y ha sido una pesadilla poder implementar lo que estamos haciendo Estamos creciendo muy rápido, pero estamos muy desorganizados Me gasta mucha energía y mucho tiempo poder hacer las cosas Nadie realmente hace lo que le pido que haga, o lo hacen mal Y tengo que volver a hacer las cosas ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros en Gazels creemos que hay 3 disciplinas de una correcta ejecución Y la primera es poner una prioridad Tienes que alinear a tu equipo con prioridades Pocas, 3 a 5 cada mes o cada trimestre, no más Cosas realmente importantes son muy pocas Entonces, bueno, prioridades Digamos, alinean el equipo ¿Qué sería decir? Oigan, el objetivo de este trimestre Es vender 200 mil dólares Entonces, pones una prioridad de vender 200 mil dólares O la prioridad es bajar los problemas con los clientes Que en vez de resolverlos en 10 minutos Ahora lo vamos a resolver en 8 minutos Es muy importante que pongas un objetivo que sea medible Si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar Es una cosa clara y clave Dice, sí, sí, voy a mejorar mi servicio de cliente De nada te sirve decir voy a mejorar mi servicio de cliente ¿Cómo lo vas a mejorar? ¿Cuánto lo vas a mejorar? ¿Y cómo lo vas a medir? Oye, voy a mejorar mis calificaciones de mis clientes En vez de que me arranquen o me pongan en calificación 8.2 Quiero que me pongan 9.6 ¿Y qué voy a hacer precisamente para poder llegar a eso? Tiene que ser mucho más específico y medible De qué quieres que sea tu prioridad Entonces sigamos con la prioridad de 200 mil dólares Digo, oye, quiero vender 200 mil dólares en el trimestre Todos los trimestres tienen 13 semanas Por lo tanto, si quieres vender 200 mil dólares en el trimestre Lo divides entre 13 Y te da 15 mil 384 dólares con 62 centavos por semana Y es donde vienen las métricas Las métricas dan claridad y expectativa Ya que tienes una prioridad y le pones una métrica medible Esa la puedes dividir en el tiempo que vayas a llegar Imagínate que tu negocio es bastante estable Y vendes constantemente o establemente Semana con semana para llegar a las 3 semanas Entonces, si tienes 13 semanas y quieres vender 200 mil dólares Eso quiere decir que tienes que vender cada semana 15 mil 384 dólares con 62 centavos Entonces, puedes saber, en la semana 4 Tendrías que llevar vendidos 61 mil 538 dólares con 46 centavos Entonces, si en la semana 4 Tienes que llevar 61 mil dólares vendidos Y llevas 50 mil ¿Qué quiere decir? Que no vas a llegar Quiere decir que tienes que hacer un cambio Importante en tu estrategia O en la cantidad de tiempo que vendes O la cantidad de gente que estás viendo para vender O algún cambio que te pueda dar esa mejora Y poder recuperar ese retraso en ventas que traes Entonces, esas son las métricas Te da claridad y expectativas De cómo vas Y qué tienes que hacer para poder llegar a ellas Y luego tu ritmo de juntas ¿Por qué es importante el ritmo de juntas? Imagínate que el primero de enero Dices, quiero vender 200 mil dólares en el trimestre Entonces, el trimestre pasa enero Pasa febrero Acaba marzo Y dices, ¿qué onda? ¿Vendimos 200 mil dólares o no? ¿Y qué te dicen los contadores? ¿Sabes que si vendiste 200 mil dólares? O vendiste, no sé 193 mil dólares ¿No? Le fallaste por poquito Bueno, no le fallé por mucho 7 mil dólares no es tanto problema Oye, pero esos 200 mil dólares Yo quería tener 20% de margen Y le preguntas a tu contador Oye, ¿tuve 20% de margen? ¿Y qué te dice tu contador? Déjame, hago números Voy a revisar Entonces, se mete dos o tres semanas tu contador A meter gastos y todo lo demás Y digamos, el 20 de abril ¿Qué te dice? Oye, ¿sabes qué? Vendiste 193 mil dólares en vez de 200 mil Pero, en vez de tener 20% de margen Solo tuviste 5% de margen Oye, pero bueno, arreglenlo Ya no lo puedes arreglar en abril En abril estás tomando decisiones De un problema que se creó En enero, febrero y marzo No lo puedes arreglar en abril Entonces, tú haces un plan Para empezar a arreglar a partir de mayo Y obviamente estás tomando decisiones Tres o cuatro meses de retraso Es muy importante Que si en la semana 1 Dijiste que tenías que llevar vendidos 15 mil dólares Y has vendido 10 mil No vas a llegar Algo está mal Y tienes que meterle mano En ese momento para arreglarlo Entonces es muy importante Llevar un ritmo de juntas Que te permita constantemente Ver tus métricas Cómo vas llegando a tus prioridades Y eso te ayuda a tomar mejores Y más rápidas decisiones Entonces, las tres disciplinas Una correcta ejecución Es poner una prioridad Que todos en el equipo Sepan qué prioridad es Esa prioridad con métricas Sea medible Y tenga una claridad De expectativas De cómo voy a llegar a ella Hoy son 13 semanas Voy a vender una treceava parte Cada semana Y luego un ritmo de juntas Para ver constantemente Estos números Y poder revisar cómo vas Y poder hacer cambios Antes de que se haga un problema Le puedas vender La semana 2, 3, 5, 10 Puedas hacer un cambio de estrategia Pasar más tiempo Ver a más clientes Lo que tengas que hacer Para poder corregir tu tendencia Y poder llegar a tus ventas Entonces, las tres disciplinas No es una correcta ejecución Son prioridades Métricas Y ritmo de juntas Gracias